Hola a todos, en este vídeo os vamos a explicar cómo hacer un correcto mantenimiento de las bollas de seguridad para la natación en aguas abiertas Numbag. Primero de todo vamos a imaginar que estamos saliendo del agua después de una sesión de entrenamiento o de snorkel y encontramos la boya inflada de esta manera con todo el material dentro. Nosotros aconsejamos que el primer paso después de haber nadado sea endulzarla, sea pasarla por una ducha de agua dulce y quitarle toda la sal, incluso si estáis nadando en lagos o en ríos, también quitarle cualquier resto químico que pueda haber dentro del agua. Una vez hemos acabado de endulzarla lo que haríamos sería abrir la válvula grande para desinflarla, de esta manera simplemente tenemos que desenroscar y en el momento sale todo el aire, es muy rápido, muy efectivo y no tiene ningún problema. Tercer paso, abriríamos el contenido para poder acceder a toda la carga que hemos introducido, la cartera, el móvil, cualquier cosa que hayáis querido meter dentro de la huella. Y por último y muy importante, la dejaríamos secar en un lugar como los alimentos fresco y seco pero que en ningún caso le dé el contacto del sol directo. Esto es muy importante ya que el sol desgasta muchísimo este tipo de material y hace que con el tiempo pierda esa lucidez y ese resalte en el color para que las embarcaciones a más de 500 metros a la redonda nos puedan ver. Así que siempre vamos a dejarla secar en un lugar a la sombra y durante las horas que sea necesario. Por último sólo faltaría doblarla con la correa dentro, la doblaríamos y la introduciríamos dentro de la bolsa de pvc con las que os viene una vez la habéis adquirido. Y de esta manera la podemos transportar dentro de nuestra mochila, en el coche, en cualquier lugar sin peligro a que se raye o a que tenga ningún daño las cámaras de aire. Y esto es todo chicos, espero que seáis muy felices, que nadéis muchísimos kilómetros y VINON BAG.